Vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional. Empezamos por el futuro de Leo Messi. La posibilidad de fichar a Leo Messi con Inter Miami cada vez es más fuerte. Además existe una confianza creciente por parte de la entidad americana de que el acuerdo se cerrará después de la Copa del Mundo de Qatar. Según The Athletic, el Inter de Miami es la opción más avance con respecto al futuro de Messi. Las conversaciones entre el entorno del futbolista y la MLS ya tienen un rato y bastante avance. Tanto es así que su optimismo es bastante elevado ante la opción de cerrar un trato por Messi. En todo caso, las conversaciones se reanudarán después de la Copa del Mundo. Sin embargo, el Paris Saint Germain está dispuesto a conseguir la renovación de Leo mientras que el Barcelona desea volver a ficharlo cuando expire su contrato con el Paris. Desde el Inter saben que los Messi no descartan las opciones de mudarse a Florida. Tienen una casa en la Torre Porsche y la ciudad tiene fuertes lazos con la comunidad sudamericana, lo que haría mucho más fácil la adaptación de la familia. Por tanto, en el Inter de Miami, que ni mucho menos descartan poder fichar a Leo Messi de Qatar esta próxima temporada, vamos a hablar ahora de otros dos cracks del fútbol europeo que tienen ahí una pugna importante por ser el máximo goleador de Lewandowski y de Haaland. Y vamos a ver los detalles de los grandes registros de ambos futbolistas. En los grandes campeonatos europeos de liga hay dos nombres que acaparan todas o casi todas las portadas. Robert Lewandowski del FC Barcelona y Erling Haaland del Manchester City. El delantero polaco ha firmado 13 de los 29 goles que suma el equipo a su grana, el 44,8%. Y el noruego suma 17 de los 37 anotados por el conjunto Citizen, el 45,9%. De seguir en esta dinámica, Lewandowski y Haaland están llamados a protagonizar una interesante lucha por la bota de oro 2022-23. El ariete del Barça suma 12 goles en 13 partidos, además de 5 asistencias y 947 minutos, y es el jugador clave del equipo de Xavi Hernández, al materializar el 44,8% de los goles en la liga. Por otra parte, convierte un gol por cada 72,8 minutos. Por su parte, Haaland suma 17 dianas en 13 partidos, además de 3 asistencias y 924 minutos, y también es el fiel del conjunto que dirige Pep Guardiola. El fuera de serie nórdico marca el 45,9% de los goles de su equipo y ve portería cada 54,3 minutos. Tanto uno como otro han empezado la temporada a todo ritmo y están firmando un inicio de curso espectacular, manteniendo una regularidad pasmosa y dispuestos a batir récords. En el resto de competiciones domésticas de más nivel en Europa, caso de Alemania o Italia, los máximos realizadores no aguantan el pulso de Haaland ni Lewandowski. Por tanto, Lewandowski que tendrá un duro rival en Haaland en la lucha por la bota de oro de esta temporada, pero que no tiene rival en la liga española, donde es actualmente el máximo goleador, con prácticamente el doble de goles de diferencia que el segundo clasificado con un Benzema, que por ahora no ha podido llegar a las expectativas, también en gran parte por su lesión.